Hola a todos y bienvenidos a los estrenos de series y animes de la Primavera 2023. En esta ocasión, contamos con algunas series de estreno y otras tantas que vuelven con sus segundas y hasta terceras temporadas. Empezamos por una de las más esperadas, la tercera temporada de Kimetsu no Yaiba, el anime de cazadores de demonios en la era Meiji. Tanjiro Kamado, nuestro protagonista, pierde a toda su familia tras el ataque de un terrible demonio. Solo una de sus hermanas sobrevive, Nezuko, aunque esta ha sido infectada y transformada en un demonio también. A partir de este momento, Tanjiro decide entrenarse en el arte de cazar demonios para así poder salvar a su hermana y vengar a su familia. Se espera de ella una animación fantástica, la introducción de nuevos pilares y enemigos cada vez más fuertes. Seguimos con la segunda temporada de Mahoutsukai no Yome, anime sobrenatural cuya protagonista, Chisee, es bendita por su familia y comprada por el poderoso mago Elias Ainsworth, lo que llevará a la chica a adentrarse en un mundo mágico plagado de criaturas feéricas. Mientras la primera temporada se centraba en historias cortas, en esta segunda parece que veremos a Chisee acudiendo a una academia de alquimistas, una serie de animación preciosa y que despide magia en cada uno de sus planos. Konosuba, an explosion in this wonderful world. No es, por desgracia, la siguiente temporada de Konosuba, pero sí un spin-off de Megumin, la brujita obsesionada con las explosiones. ¿Y qué es Konosuba? Posiblemente el mejor isekai jamás creado. Kazuma, el protagonista, es un hikikomori que decide salir de su casa para comprarse un videojuego. Solo que ese mismo día muere atropellado, o eso piensa él. Lo recibe una diosa, Aqua, quien le ofrece la posibilidad de reencarnar en un mundo de fantasía. Pero Kazuma no es el típico protagonista. No es fuerte, ni heroico, ni poderoso. Y terminará en un grupo desastroso. Una diosa idiota. Una paladina masoquista, la mejor. Y una maga que se ha gastado todos sus puntos en magia de explosiones, de las que solo puede hacer una al día. Y esta es nuestra querida Megumin. Una serie con muchísimo humor y recomiendo encarecidamente no solo el spin-off, sino también las dos temporadas de Konosuba, así como su película. MASHELL. Nos encontramos en un mundo mágico donde la posición de cada individuo en la sociedad es definida por sus poderes. Nuestro prota, MASH Branded, es un chaval nacido sin magia. Hasta aquí, sinopsis típica. El asunto es que para poder tener una vida tranquila, MASH primero debe convertirse en un Divine Visionary, un título que solo se da a los mejores estudiantes de la Eastern Magic Academy. A pesar de no tener ningún poder, MASH decide acudir a esta escuela determinado a sobrevivir y demostrarles que los músculos pueden vencer a la magia. Según dicen, es una mezcla curiosa entre One Punch Man y Harry Potter, con una buena dosis de humor, así que habrá que verla. Tengoku Daima Kyou o Heavenly Delusion. Nos encontramos en una especie de futuro distópico. Dentro de la seguridad de los muros, los jóvenes niños son criados por unos robots. Estos chiquillos, a pesar de vivir encerrados, están llenos de potencial y curiosidad. Casi un trozo de cielo en comparación con la realidad del exterior. Los protagonistas, Maru y Kiruko, habitan en este mundo exterior que parece un infierno, pues deben sobrevivir en un entorno habitado por extraños y poderosos seres sobrenaturales. Ambos quieren llegar a ese trozo de cielo prometido. Sin embargo, quizás el cielo es más un sueño insostenible que una realidad. Y finalizamos con Jigokuraku, también conocida como Hell's Paradise. Capturado durante una misión de asesinato, Gabimaru es sentenciado a muerte. Pero nada parece matarlo debido a su cuerpo sobrehumano. El verdugo, llamada Asaemon, le ofrece la oportunidad de ser perdonado de todos sus crímenes si encuentra el elixir de la vida en Shinsenkyou, un reino legendario que ha sido recientemente descubierto. Cinco equipos de expedición ya se han perdido en esta misteriosa isla, así que el shogunato decide enviar a condenados a muerte en la búsqueda de este elixir para así poder obtener su absolución. Anime sobrenatural cargado de misterio, peleas y personajes muy interesantes. Estas serán las series que estaré viendo próximamente. ¿Os ha llamado alguna la atención? ¿Qué estaréis viendo? Dídmelo en comentarios. Yo me despido por aquí, pero no os olvidéis de darle me gusta al vídeo, compartir y suscribiros al canal. ¡Hasta la próxima!